hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy quiero compartir con ustedes diferentes estilos de blusa para gordita bonitas blusas bonitos estampados para este año 2021 2022 este 2022 que nos reciba con esta hermosura de blusas con diferentes estilos para acompañarlas con un pantalón una falda o un short la verdad están hermosísimas y sobre todo son bastante para opacar o así un poquito la pancita no queremos que se vea mucho puesto que estamos haciendo ejercicio y todavía no hemos logrado el objetivo podemos utilizar estas hermosas blusas y se ven muy bonitas ojo hermosas no tenemos que utilizarlas demasiadas flojas porque no quedan muy bien dale like si te gustó este vídeo comparte para que más personas puedan llegar a este espacio blusas bonitas blusas sencillas blusas estampadas blusas con diferentes colores bonitas para esas ocasiones súper importante atrévete a utilizar estas hermosísimas blusas que yo sé que te encantarán y te sentirás bien cómoda a la hora de salir bienvenidas sean todas ustedes y pasen una feliz tarde hermosas les agradecería que pasaran al canal de silvana y más hay contenido muy bonito muy variado para todas nosotros yo sé de que a más de alguna de ustedes les encantará pero acá tenemos estas hermosas blusas tallas un poco grandes no son exageradas pero son bonitas e ideales para esas ocasiones especiales y para esas personas que son un poco más de la talla porque a veces no son m ni l ni s lo que es un poquito de l un poquito de m un poquito de s entonces acá hay diferentes estilos que los podemos utilizar así cuando la talla no es exacta podemos utilizar estos estilos hermosas compartan suscríbanse porque este canal trae más recomendaciones para esta navidad blusas bonitas blusas sencillas blusas hombros destapados blusas para diferentes ocasiones con estampado divinos y que para esta primavera verano pueden utilizar estas hermosas blusas con su manga tres cuartas muy hermosas si te encantan los cuadros también puedes utilizar esos cuadros hermosos así de que mi bellezas disfruten el vídeo hasta el final suscríbete al canal si te rebelas no Gracias. Gracias.